Soy Pablo Martínez y vengo de Cuenca, de la Universidad de Bellas Artes de Allí. El año pasado acabé de terminar la carrera y este año estoy en el máster de la Universidad del País Vasco. Y bueno, a mí mi trabajo me interesa mucho ahora mismo hablar acerca del tema del Big Data, de la proyección de datos, la gestión. Me planteé escribir, partiendo de la teoría de la deriva de Guy Debord y de los situacionistas, escribir a través del andar en la ciudad en el mapa. Yo me preguntaba qué pasaría si yo no hago un trayecto normal, si no me centro en ir de un punto A a un punto B, sino caminar al azar de una manera completamente azarosa a lo largo del trayecto. Me interesó hablar de San Francisco, de la historia que tiene. Siempre ha sido una zona de mineros. En el siglo XIX hubo una huelga tremenda en todo Bilbao, en toda esta zona de la Ría. Eran obreros que vivían en condiciones pésimas, en barracones. Trabajaban aquí, en la mina de Mirivilla, los de aquí de San Francisco. Hay ciertas similitudes con el presente que me interesan. De cómo se hizo por echar a toda esa gente del barrio, bueno, de los barrios, de los barracones, para limpiar un poco esa parte de la ciudad. Otra teoría que me interesa, en los barracones había cantinas, que eran de los patrones. Y, claro, el patrón, que era muy listo, decía, si no compras en mi tienda, pues a lo mejor no te pago. Y, por lo tanto, se veían los obreros obligados a comprar en esas tiendas por un precio muy alto para comer. Y se veía muy mal, ¿no? Y, bueno, pues se hicieron, bueno, ya a finales del siglo, fue cuando se hizo, a finales del siglo XIX, fue cuando se hizo esta huelga y en la que se gritaron muchas cosas, había muchos lemas. Por ejemplo, en cuestión a las cantinas estaba la cosa de fuera las tiendas obligatorias, ¿no? Y, bueno, me hace un poco, parece un poco interesante, ¿no?, el, cómo se repite hoy en día, ¿no?, la cuestión de estas tiendas nuevas que han venido al barrio. Bueno, yo primero me creo unos mapas, cojo una frase que me interesa, que me interesa escribir, un lema, sobre todo son lemas de aquella época, ¿no? Este es fuera las tiendas obligatorias. Yo cojo un mapa de la zona, y a partir de un mapa ya empieza el puzzle, porque tengo que coger y ir viendo cómo, según el plano de las calles, yo puedo ir escribiendo. O sea, por ejemplo, si encuentro una calle que, dos calles que se encuentran así en un ángulo, ¿no?, puedo, vale, alguna A, ¿no? Y, bueno, siguiendo así todo el tiempo, ¿no? Cualquiera que tiene un móvil está emitiendo datos GPS constantemente, ya sea por la misma aplicación o ya sea incluso por la tarifa de datos, a través de la cual nos pueden localizar a través de cualquier antena de repetición, de telefonía, ¿no? Las empresas que utilizan los datos, que los compran, los venden, utilizan los patrones por donde caminan las personas para, bueno, para desarrollar sus teorías comerciales, ¿no?, el marketing, etc. Yo me preguntaba qué pasaría si yo no hago un trayecto normal, si no me centro en ir de un punto A a un punto B, sino caminar al azar de una manera completamente azarosa a lo largo del trayecto, ¿no?